Música Continuamos en Upanoticias edición mediodía y para complementar la entrevista anterior sobre este importante seminario internacional de litigación oral que se hace por primera vez en Trujillo está con nosotros el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada António Borrego, el doctor Carlos Angulo Espino con quien vamos a conversar sobre estas iniciativas que son el resultado de alianzas estratégicas de convenios como el que ha suscrito la universidad con la Academia de la Magistratura y otros aspectos importantes que permiten el desarrollo altamente competitivo de los egresados de la Facultad de Derecho Doctor Angulo, bienvenido a Upanoticias Gracias por la invitación Doctor, ¿cómo va a contribuir este evento importante que empieza mañana al desarrollo de la formación del abogado egresado, en este caso de UPAO? A ver, la litigación oral ha cambiado los procedimientos especialmente las audiencias en el ámbito penal se va a decir en los procesos penales luego en los procesos laborales y tiene la tendencia al ámbito civil hace buen tiempo esto parecía que no iba a ocurrir son paradigmas que se han ido poco a poco si no rompiendo diríamos superando la litigación oral permite que los procesos sean ágiles, más rápidos y por supuesto eso contribuye a favorecer también que los litigantes, los justiciables llamados así puedan tener la tranquilidad de que sus procesos se vean con la celeridad del caso Claro, y en esa visión Doctor Angulo es que la universidad ya hace buen tiempo implementó una moderna sala de litigación oral en la que permite que nuestros alumnos vayan afianzando competencias habilidades en lo que usted acaba de mencionar Claro, nuestra universidad a través de la Facultad de Derecho ha sido una de las primeras si no la primera porque hay que decirlo la preocupación de esta universidad ha sido mejorar procesos y también tener al alcance no solamente las herramientas tecnológicas sino la infraestructura y hablando de eso tenemos una sala de litigación oral que reproduce, que simula las salas del Poder Judicial y que permite que los docentes con los alumnos hagan las prácticas antes de que estos se egresen y se titulen Claro, Doctor Angulo y en este marco de fortalecer la calidad académica de la Facultad de Derecho también está programada una semana de actividades que ha programado la Facultad ¿Qué eventos académicos y extraacadémicos se han considerado para esta semana de integración que está próxima a desarrollarse? Claro, la próxima semana esta semana nos preocupa y realmente nos satisface tener a la Academia de la Magistratura con este primer seminario internacional de litigación oral con dos exponentes de este tema que son de Puerto Rico y Puerto Rico es uno de los países pioneros y de los que más ha avanzado en litigación oral y agradecemos a la Academia de la Magistratura porque es un órgano que se dedica a capacitar jueces y fiscales eminentemente diríamos fundamentalmente pero a través del convenio que tiene con nuestra universidad hoy nos permite que también acojamos a profesionales en ejercicio de ejercicio libre a nuestros graduados y a nuestros estudiantes quienes tienen no solo la ocasión de recibir perfeccionamiento capacitación sino sobre todo que les entreguen una acreditación un certificado por la Academia de la Magistratura lo que no es usual es un trato que ya lo dije se envuelve dentro del convenio marco que tenemos y que agradecemos mucho y nosotros pensamos que este tipo de estrategias de alianzas que nos vinculan hacen mucho bien a la Academia a la Magistratura y a las universidades y también a los profesionales y por extensión a la población a la sociedad a la cual nos debemos en lo que respecta ya a la siguiente semana viene tenemos una una ceremonia académica de nivel que es para distinguir con el doctor honoris causa con el grado ¿no? de doctor honoris causa al doctor Manuel Miranda Canales es presidente del tribunal constitucional y al doctor Eloy le des más al daña barrera un magistrado ambos denota de nivel la universidad se place tiene el honor de recibirlos y realmente va a ser una ceremonia que engrandece que fortalece también la academia universitaria muy bien doctor entonces una amplia agenda por desarrollar en la facultad de derecho y eso es eso expresa pues el trabajo que vienen desarrollando las autoridades los docentes y el personal administrativo una amplia agenda porque luego tenemos en noviembre la semana jurídica que es un evento de tradición diríamos que fortalece también los vínculos entre docentes graduados y alumnos tanto acá en Trujillo como en Piura tenemos la visita del doctor Díaz Reborio que es de la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo que viene como doctor honoris causa porque él es nuestro doctor honoris causa tiene la gentileza de visitarnos y hay que recibirlo como debe ser tanto acá como en Piura Muy bien doctor estaremos atentos a estos importantes eventos académicos gracias por su presencia pausa y regresamos con más noticias en Upago edición mediodía